¡Horribles! ¡Horribles cosas van a pasar! ¿Por qué? ¡Y les pasarán a ti, a ti, a ti y a ti! ¡No! ¡Habitantes de Springfield, escuchen! ¡Con la retorcida, mil ojos atrapados para siempre! ¡Papá, salgo! ¡La Santa Biblia no tiene respuestas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El tiempo es corto! ¡Epa! 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 ¡Créanme! ¡Créanme! ¡Gracias por su atención! Ahora, ¿quién quiere waffles? ¡Yo! 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 ¡Un momento! ¿Qué hay del abuelo? ¡Yo con miel! ¡Yo con fresa! ¡Algo le pasó a este hombre! ¡Yo te diré qué le pasó! ¡Cierta persona tuvo un momento de ancianidad! ¡Pero no hay problema! ¡Porque lo amamos! ¡Y además conseguimos un tapete! ¡Mmm! ¿Qué objeto tiene ir a la iglesia los domingos si alguien que amamos tiene una experiencia religiosa genuina y no escuchamos? ¿Verdad, abuelo? ¡Yo quiero mis waffles con fruta! ¡Caso cerrado! ¡Voy a insistir! ¡Voy a insistir! ¡Mal momento! ¡Sigo en el auto! ¡Ah, sí! ¡Tareas de Homero! ¡Ir a la iglesia ya! ¡Retirar el avispero! ¡Ya! ¡Para Flanders! ¡Chica, chica, chica! ¡Este ya! ¡Arreglar el suminero! ¡Mmm! ¡Esto ya! ¡Reparar el tejado! ¡Quieto! 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 ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eres un! ¡Te enseñaré a reírte de algo que sí es gracioso! ¡No! Viejo, estamos sobre el tejado. Aún podemos divertirnos. ¿Divertirnos cómo? Un concurso de desafíos. Se oye divertido. Te desafío a escalar la antena de televisión. ¡Pan comido! ¡Terremoto!